En el barrio Nuevo Milenio de la capital del Cesar se registró en la mañana de hoy el primer caso de suicidio en lo que va ocurrido del año. Se trata de Omar Navarro Sánchez, de 31 años, quien tomó la fatal decisión de atentar contra su vida ingiriendo una gran cantidad de medicamentos al interior de su vivienda, localizada en la Manzana A, Casa 25, el citado sector. De acuerdo al reporte policial, el antes mencionado sufría de esquizofrenia desde que tenía 13 años. Durante cuatro años, estuvo internado en un centro asistencial de la ciudad y en Bucaramanga, donde recibió tratamiento especializado. Los familiares de Navarro Sánchez, al percatarse de su ausencia, decidieron acudir a su domicilio y se toparon con la macabra escena. Al lado del cadáver encontraron el frasco del medicamento que usó para poner fin a su humanidad. La unidad criminalística de la CEGIN inspeccionó el cuerpo y lo trasladó a la morgue medicina Legal y Ciencias Forenses de Baylupar para la necropsia de rigor. Cabe destacar que en lo que va corrido del año, se han registrado dos suicidios en el departamento del Cesar. El primero ocurrió en el municipio de Manaure.